Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les voy a hablar sobre la primera vez que pensé en salirme de la carrera de medicina. Entonces, esto es un historic time, espero que les guste. Ya saben que antes de todo, no olviden de dejar ese like, de suscribirse a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que se lo dejo aquí. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Este video es un historic time de la primera vez que yo quise salir o renunciar a la carrera de medicina y fue algo que de verdad yo nunca lo pensé. En todo el tiempo que yo estudié, que estudié la carrera, que son 6 años, nunca pensé, nunca se me salió, nunca se me vino ese pensamiento de renunciar a medicina porque siempre me gustó y sé que toda carrera y todo lo que hagamos en la vida pues tiene algo que te exige un poco más de ti y nada es fácil en la vida. Así que esto me pasó en el internado, en lo último. A mí me tocó hacer primero mi provincia. Para los que no saben, provincia son 3 meses que se hace en una comunidad, depende de donde te toque. Para los que no saben, acá les dejo el video donde ustedes van a entender mejor. Terminé de hacer los 3 meses de la rotación de provincia y me tocaba ir por primera vez al hospital a hacer mi internado. La primera rotación que me tocaba era ginecología. Y yo estaba nervioso. Bueno, era algo que sí me gustaba. Siempre me gustó gineco y cirugía donde me gusta, donde hay bastante movimiento. Entonces llegué al hospital. El primer día nos presentaron, nos dijeron este va a ser su doctor y su docente y todo. Él es el que maneja las notas y todo. Perfecto. En ese momento no estaba muy bien organizado porque era nuestro primer día. Al otro día iba a estar nuestros horarios, cuando nos tocaba hacer nuestros turnos, etc. Y cuando nos presentó, todo comenzó bien. Estaba un poco estresado. Me acuerdo que creo que al otro día me tocaba hacer turno. Yo estaba súper nervioso porque obviamente los doctores son nuevos. Para mí los doctores eran nuevos, no los conocía muy bien, no sabía cómo ellos trabajaban. Y yo estaba nervioso, pero yo con toda la disposición de aprender, porque siempre he sido la persona que quiere aprender todo y me gusta ver y me gusta preguntar. Entonces comenzamos todo tranquilo. Y como no estábamos muy preparados, no sabíamos qué hacer. Y a los otros doctores pues se habían acostumbrado con el grupo anterior, cómo le gustaba que sea su trabajo. Entonces llegó el momento en que yo estaba de turno y el doctor me pedía una cosa y yo no sabía. Y todos de mi grupo estábamos perdidos, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Le preguntábamos al grupo anterior que qué les gustaba, cómo le hacían. Y nos decían, tú tienes que tener tu lapicero, tienes que tener uno para anotar y tienes que tener tu cinta, etc., etc., ¿no? Las cosas. Entonces, perfecto, hicimos eso. Pero en ese momento me acuerdo que llegó una paciente y iba a entrar la cesárea. Y el doctor dice, por favor, hágame el protocolo. El protocolo es todo lo que se ha hecho en la cesárea, ¿no? En el centro quirúrgico. Y yo, la verdad, estábamos todos como que, ¿cómo se hace? ¿Cómo es? Y no podías equivocarte porque eso iba en la historia clínica. Entonces era como que estábamos nerviosos todos porque sí habíamos leído, pero no sabemos cómo. Entonces, ¿cómo llenarlo? Más el nervio de que no podés equivocarte. Entonces era algo así. Yo dije, guau. Porque éramos tres que hacíamos turno. Estaba mi compañera, otro compañero y yo. Yo estaba en la peor sala, digamos, ¿no? Que era donde llegan todas las mujeres que están en un trabajo de parto o las que van a entrar a cesárea. Y yo estaba súper, súper nervioso de todo. Sí, me derretearon un poco, pero no fue tanto, ¿no? Pero ahí vinieron un poco las enfermeras. Ojo, no estoy diciendo que todas las enfermeras sean así. Pero había enfermeras que, ¿cómo que es esto? Te gritaban. Y eso me ponía un poco más, como que más nervioso y a la vez un poco, como que querer tirar la toalla por el hecho de que en vez de ayudarte, te exigían. Pero tiene que saberlo, ¿cómo no lo vas a ver? Y comenzaban así. Entonces nosotros éramos como que con mis compañeros, los tres que estábamos de turno nerviosos, angustiados. Y la verdad, en ese momento no lloré, pero sí me sentí un poco triste porque se me pasó en la cabeza el hecho de que no puedo. Dije, no puedo, les voy a decir a mi papá. Y de verdad que se me pasó eso, porque yo nunca he sido de esos de decirle a mis padres, papá, no doy para esto. O papá, no, no quiero hacer esto. Nunca se me pasó eso en la cabeza. Siempre lo que yo quise estudiar, lo estudié. Entonces yo dije, en ese momento ya era de noche, me senté, estaba solo, no había en ese momento paciente. Y me puse a pensar y le dije, mañana le diré a mi papá de que no puedo, de que es mucho estrés, mucho, mucho grito y todo. Y estaba súper nervioso, la verdad. Y me puse a, fue ese, creo que ese fue el momento un poco marcante en mi vida por el hecho de que nunca antes había pensado en desistir de algo que me guste. Fue lo que se me pasó en la cabeza por el hecho de que me sentí como que, como que, o sea, no solo yo, sino todos. Porque los doctores esperaban que sepamos todo y que sepamos cómo llenar todo lo que ellos llenaban, ¿no? Porque tú llenabas todo lo que ellos hacen. Y las enfermeras, había enfermeras que obvio sí ayudaban, nos ayudaban. Nos decían así, doctor, puede llenarlo así. Pero había enfermeras de que no estaban ni ahí para vos, o sea, más bien venían y te reteaban y te decían, doctor, apúrese, apúrese, que necesito ahora, que necesito el momento. Y vos súper nervioso porque no podés, como les digo, equivocarte. Me ponía mal por, por yo no poder hacerlo o por no estar rindiendo como los doctores querían, ¿no? Así que ahí me puse a pensar, a hacer una auto evaluación y dije, no, no me puedo rindir. Ya son los últimos meses y no puedo rendirme. Y yo digo que cómo es Dios. Yo siempre charlo con Él y le pedí fuerza. Y me llegaron mensajes de muchas personas en ese momento de que no te rindas, sí, adelante y todo. Y de verdad que me sirvió muchísimo, de verdad. Porque al otro día llegué, fue diferente. Al otro día ya comencé a hallarle el ritmo de cómo es estar en el internado, hacer mejor las cosas, a preguntarle a los doctores. Doctor, ¿cómo le gustaría que haga esto? ¿Cómo lo quiere que lo escriba? Entonces ya hubo un poco más así como de que meternos, ¿no? Eso fue el primer día, la verdad. Entonces, como que me entró ese miedo, pero a la vez pude resolverlo. Y se fue dando muy bien las cosas. Me encantó gineco. Seguí con todas las otras rotaciones. Y de verdad que creo que nunca debemos desistir de nuestro sueño. Aunque a veces sintamos que no podemos o sintamos de que nos presionan y que pensamos que no es para nosotros. Pero acuérdate de que en la vida nada es fácil. Tú vas y perseveras, todo va a salir bien. Solamente enfócate, estate tranquilo. A veces esos pensamientos, quizás negativos, pueden hacer que desistas, pero no. Apártalo, evalúate tú mismo. Cuando vayas a dormir, piensa de todo lo que has hecho, has trabajado para estar ahí. Y vas a ver de que eso es para ti. Así que esa era mi historia. Espero que les haya gustado. Para que ustedes vean que nada es fácil en la vida. Que estudiar medicina o quizás otra carrera también tiene un poco de piedras en el camino. Pero que tú tienes que ir apartando para que puedas hacer un médico o un ingeniero o un farmacéutico de éxitos. Espero que te haya gustado mucho este video. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.